¿Qué ves ahí delante? Vale, estoy hasta grabando, Carla. Muy bien. ¿Cómo estás? Bien, estoy muy bien. Yo siempre empiezo a las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Es por qué hace el fin? ¿Por qué hago cine? Bueno, pues yo creo y pienso que es porque tengo una familia muy grande con un montón de historias. Entonces, digamos que observando esta familia fue como que me entró el amor por contar historias. Y un poco me di cuenta del poder del cine cuando estaba haciendo bachillerato, que hice una asignatura que se llamaba Imagen. Y esa profesora nos puso algunas películas y era como que reflexionando luego sobre las películas me di cuenta de cómo tú ves una historia y luego en realidad está contando mucho más. Entonces, ese poder del cine me hizo tirar hacia aquí. ¿Pero tus primeros cortos no van sobre tu familia? ¿O no van sobre ideas sobre tu familia o sobre la memoria? ¿Lo primero, primero que hice? Porque los tres últimos que haces sí que ya hay en un entorno familiar y sobre la memoria, la ausencia, la pérdida. ¿Pero antes no? No, o sea, lo primero que hizo fue como, o sea, fue en California, porque hice como un intercambio ahí con la Universidad Autónoma donde estaba estudiando y hicimos cortos muy experimentales. O sea, lo primero, primero se llama Women y era como una reflexión sobre la mujer que hice junto a un amigo, que es, él es italiano, y estuvimos ahí pues haciendo eso que era muy, muy experimental. O sea, fue como una manera de empezar a probar el lenguaje cinematográfico así como de una forma muy libre, ¿no? Y luego hicimos Lovers que era como un videopoema también súper raro. Ahora me parece como que, bueno, que es difícil de mirarlo, ¿no? Te cuesta reconocerlo, ¿no? Sí, 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 es muy raro. Pero bueno, en su momento me lo pasé muy bien haciéndolo y aprendimos muchísimo, ¿no? ¿Y en qué momento empiezas a decir Mi familia es una gran película y tengo que empezar a hacerla yo? Pues mira, yo creo que fue justo cuando me dieron la beca de la caixa para estudiar en Londres, pues tenía que hacer como la application para entrar a la escuela, ¿no? Y bueno, pues te hacían como algunas preguntas de por qué querías hacer cine, qué tipo de cine querías hacer y tal, ¿no? Y te hacían, o sea, para presentarte tenías que hacer como un storyboard de algo de tres minutos, ¿no? Y ahí salió una cosa que luego rodamos, pero que no la he enseñado nunca porque es una cosa un poco, o sea, no está muy bien, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que sí que era una historia sobre tres hermanos, ¿no? Y me acuerdo que en el momento de escribir eso, que era una cosa muy sencilla, eran tres hermanos que tenían que escoger el vestido para su madre que acaba de morir, ¿no? Y entonces se discutían sobre qué vestido tenían que poner. Entonces, ahí descubrí que realmente el tema de la familia era algo para mí muy importante, ¿no? Y ya estando en Londres, pues claro, aún lo valore más, ¿no? O sea, ahí siempre te decían que hablaras de lo que sabías, ¿no? Entonces los cortos que hice fue, pues un poco experimentando eso, ¿no? El primero fue Born Positive, que era sobre los niños nacidos con el VIH. Yo como no lo heredé de mi madre, pues tenía mucha curiosidad de saber qué es lo que sentían ellos, ¿no? Y luego Lipstick lo hice justo cuando murió mi abuelo, entonces era sobre dos niños que se encontraban a su abuela muerta, y ahí me di cuenta de cómo me entusaba este tema, ¿no? Y luego las pequeñas cosas fue el corto de graduación, que hice sobre, y era la relación entre una madre y una hija, y la hija tiene acondroplasia, ¿no? Es bajita. Y entonces esto estaba inspirado en mi tía y mi abuela, ¿no? O sea, que de alguna manera, digamos que todos esos cortos conducían hacia verano. ¿Y cuando tu familia ve verano? ¿Se reconocen, les gusta, te dicen, Carla, esto no es así, ¿no? Todo no sucedió así. Bueno, a ver, dicen que es una película y que eso quede claro, ¿no? Porque evidentemente no todo lo que pasa ahí pasó así, o sea, de hecho, a mí cuando me preguntan realmente, o sea, hay como a lo mejor tres o cuatro escenas que pasaron tal cual, lo otro es como todo muy inventado, ¿no? Pero bueno, no son muy objetivos, ¿sabes? Porque han estado como muy involucrados en el proceso de alguna manera. O sea, mi hermana que es Ana en la película es actriz y sale en la película, es la tía más joven. Luego tuvimos un hermano que hizo la música de la película, o sea, las piezas de jazz, ¿no? Mi madre me ayudó mucho con el guión, ella siempre se lee todo lo que hago, entonces opina, ¿no? Y en ese caso, claro, era muy importante su opinión también, por ver si estaba retratando bien a la niña, las relaciones, ¿no? Y luego, pues mi padre, como estábamos rodando en La Garrocha, pues nos ayudó mucho en el departamento de arte, ¿no? Entonces, de alguna manera han estado todos ahí involucrados, estábamos rodando ahí, veían las imágenes, han visto todas las versiones de montaje, entonces no son objetivos. La película iba a ser así, una película libre, con planos generales, o sea, hasta tomas muy largas ahí, o sea, como muy libre, con un espíritu muy libre, como muy de romper, y sobre todo de romper con lo común en el tema rural, por ejemplo, o iba a ser más formalista, en plan, flash, flash. Bueno, o sea, hubo una evolución muy grande, ¿no? O sea, realmente yo empecé pensando que quería que la película fuese mucho más formal, ¿no? O sea, una cosa como de encuadres, que fuera muy poética, ¿no? O sea, en ese sentido, pero sobre todo muy encuadrada, ¿no? Entonces, de repente, me di cuenta de que, bueno, si quería darle este enfoque, a lo mejor sería como una manera de retratar esa historia desde mi memoria ahora, ¿no? Pero nunca desde el presente de la niña, ¿no? Y entonces pensé, bueno, pero yo quiero realmente contar la historia desde el punto de vista de la niña. Y entonces, pues, reformulé un poco esa idea y me di cuenta que no, que realmente la película pedía como algo, pues sí, más imperfecto, ¿no? Y realmente nos sirvieron muchísimo mis fotos de cuando era pequeña, de cuando éramos pequeños, ¿no? Y había como algo de imperfección en estas fotos, ¿no? Que al final son fotos caseras, ¿no? Que quisimos un poco trasladar a esa sensación de vídeo doméstico que tiene la película, ¿no? Y que nos permitía, o sea, nos permitía de alguna manera como hablar más desde el presente de la niña, ¿no? Y un poco este fue como el proceso, ¿no? Y ya luego yo tenía como todas unas imágenes muy claras en la cabeza que eran casi como formaban parte de mis recuerdos, de cómo yo visualizaba la película, ¿no? Pero, bueno, de repente estando ahí, a veces tenía que renunciar a estas imágenes, ¿no? De alguna manera, porque, bueno, pues, si yo quería retratar eso exactamente, lo que pasaba es que tenía como que poner los elementos de una manera concreta que se volvía todo más rígido, ¿no? Entonces, si mi prioridad era que la película tuviese ese tono más naturalista, pues había que renunciar a estas imágenes. Entonces, fuimos encontrando esta manera de rodar, nos propusimos el tema de los planos secuencia, porque nos daba la sensación de siempre estar más presente, ¿no? O sea, como casi ser testigo de lo que estaba pasando ahí, de todos los detalles que había en el guión, que estuvieran incorporados de una manera más natural y más sutil, ¿no? Y, bueno, la verdad es que no fue fácil, porque empezamos con esta idea la primera semana, nos asustamos porque nos dimos cuenta, o sea, yo me di cuenta de que era una responsabilidad muy grande que les estaba dando a las niñas, ¿no?, conseguir hacer estas tomas tan largas. Y entonces, claro, rectificamos un poco y nos dimos cuenta que luego el acting se volvía como más artificial, ¿no? Porque como sabéis que podías cortar, pues ya estábamos utilizando técnicas un poco como menos de estar ahí en el momento, ¿no? Entonces nos volvimos a la idea inicial, ¿no? O sea, el último día de la primera semana fue como vamos a probarlo otra vez y realmente estaba funcionando porque las niñas pues habían cogido un poco más de práctica, de rodaje, se habían acostumbrado más, ¿no? Y eran más capaces de hacer esto más largo y realmente pues terminó funcionando bien, ¿no? De que ellas entraran de principio a final de la escena de alguna manera y creo que esta imperfección que había, ¿no? Porque yo nunca conseguía la toma perfecta, pero bueno, siempre había, o sea, estaba contando lo que quería y había como ese punto ahí imperfecto que realmente sí que lo buscábamos. ¿Por qué conseguiste la toma perfecta? ¿Piensas? Bueno, o sea, a veces sí, ¿no? Pero sobre todo esa sensación de que como rodábamos largo había siempre algo que se te escapaba, pero eso era bueno, o sea, era ese punto de descontrol que creo que aporta mucho a la película, ¿no? Sobre todo a tener esa sensación de estar ahí como casi pues viéndolo como si no, como si, como más documental, ¿no? De alguna manera. Porque a la hora de ponerte a escribir el guión, ¿qué te ayuda más? Porque son 24 años después. O sea, me parece que yo, por ejemplo, viendo mis fotos de niño, me acuerdo más viendo las fotos que de los recuerdos que tengo. Claro, es que... Y de lo que me cuenta mi madre. Sí, por eso las fotos fueron tan importantes, ¿no? O sea, yo lo primero que hice fue escanearlas todas y mirarlas mucho, ¿no? Y de ahí salieron muchas historias, ¿no? O sea, de hecho, el otro día por esa charla que hicimos, ¿no? Las volví a revisitar y me sorprendí muchísimo, ¿no? De cómo de repente te das cuenta de la semilla de ciertas ideas que casi había sido como inconsciente, pero en las fotos hay como muchas, muchas ideas que luego se transformaron en escenas, ¿no? Y, bueno, evidentemente también fueron muy importantes las conversaciones que tuve con mi nueva familia, digamos, ¿no? Que ya no es nueva, ¿no? Pero con mi familia. Que, claro, ellos se acordaban de cosas más concretas, ¿no? Y me podían contar, pues sí, como anécdotas, ¿no? Entonces, algunas de estas, pocas están en la película, luego otras cosas salieron a partir de las fotos y otras a partir de emociones que yo recordaba, ¿no? O sea, que luego intentaba como encontrar una manera visual de trasladarlo a la pantalla, ¿no? O sea, como, no sé, pues yo me acordaba mucho de que algún día pensaba que me despertaría y estaría con mi madre, ¿no? Entonces, esa idea, junto con lo que sí que pasó, que mi abuela me hacía rezar todas las noches, pues se transformó un poquito con la cosa esa de la Virgen, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Digamos que ciertos sentimientos se transformaban en escenas, ¿no? O en maneras de representarlo en la película. En esa secuencia, cuando habla el pequeño, al pequeño, bueno, con la Virgen y tal, ese pequeño rincón que le lleva a su madre, ¿recuerda cuando John Wayne, en la Lección Invencible, le habla a la tumba de su mujer? Sí. Se sienta allí y le habla de lo que ha explicado, de lo que, o sea, como si estuviera presente. Sí. Porque Frida le habla a su madre como si estuviera presente, de lo que siente y de lo que está viviendo. Claro, sí, o sea, para mí era un poco más esa fantasía, ¿no?, de relacionar la estampita que le daba de la comunión, ¿no?, que hay una virgen del Padre Nuestro, de repente. O sea, para mí era importante esa malinterpretación también de la religión, ¿no? O sea, la abuela le cuenta a la niña que tiene que rezar, pero no hay una continuación de esto, ¿no?, porque luego sus nuevos padres no son religiosos. Entonces, claro, son todo lo contrario. Entonces, claro, la niña es como que hay algo ahí que se le inculca, pero luego no se continúa. Entonces, es evidente que hay ahí una malinterpretación. Yo me acuerdo, de hecho, que terminé rezando el Padre Nuestro en resumen. O sea, en dos palabras, no me acuerdo ni qué decía, pero era como que cada día lo hacía un poco más corto, ¿no? Como no había nadie que me estuviera diciendo, oye, eso no se hace así, ¿no? Pues yo tenía como mi versión pagana de eso, ¿no? Entonces, pues la idea de la Virgen era un poco eso. ¿Y por qué empezar con la niña de espaldas en el día de San Juan? La noche de San Juan. Sí. Yo veo toda la película como un contraste perpetuo. O sea, la alegría y la tristeza se mezclan, se funden. Hay momentos que no sabes si reír o llorar. Pero no llorar, sino te emociona mucho todo lo que estás viendo. Y ya desde el primer momento, y se le acerca al niño, tú porque no ploras. A mí eso ya, vamos, es una película, ¿no? Una película que empieza así. Claro, o sea, mira, eso, la idea del inicio sí que vino porque mi abuelo justo murió la noche de Reyes. Entonces, para mí fue como una cosa muy rara, ¿no? De sentir que todo el mundo está celebrando algo, que es una noche súper especial, pero tú estás con el sentimiento, o sea, con tus sentimientos absolutamente opuestos, ¿no? A todo eso. Entonces, de ahí vino un poco la idea de trasladarlo, pues, en verano al San Juan, ¿no? Y, bueno, pues sí, un poco de ahí. Y entonces, yo sí que me acuerdo mucho del sentimiento de culpabilidad que yo sentía por no haber llorado el día que murió mi madre, ¿no? Y me acuerdo que mi prima me dijo algo parecido, ¿no? De tú deberías estar llorando porque acaba de morir tu madre, ¿por qué no estás llorando? ¿Y por qué? Bueno, porque los niños, claro, los niños son así de crueles, ¿no? Es como... No, pero hay mayores que tampoco lloran. Claro, pero bueno, yo... A veces es que no sale. Claro, no sale, ¿no? Pero como niño no lo entiendes, ¿no? Y yo realmente me acuerdo de eso, y me acuerdo que al cabo de unos años leí un libro de esos de los vasos de vapor, ¿sabes? Y había un personaje que moría, y entonces lloré mucho. Y me acuerdo de esa sensación de pensar, estoy llorando más ahora porque ha muerto el personaje del libro que el día que murió mi madre, ¿no? Entonces era algo que yo llevaba ahí como dentro, ¿no? Y que quise de alguna manera trasladarlo a la primera escena de la película. Porque aunque la primera intención era hacer una película sobre tu madre, ¿no? O eso he querido escuchar yo por alguna vez. Sí, 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 sí. Realmente sí que la hace, porque está muy presente en la historia. Y ella todo el rato se niega a esa vida que le han como impuesto. Porque todo el rato pregunta por leer el piso, tiene sus muñecas, imita a su madre en una secuencia maravillosa, que está muy cansada ella. Pero, o sea, todo el rato está como aferrándose a la vida que ya no tiene y se niega a la vida que tiene. Sí. Sí, sí, sí. O sea... Perdón. Sí, o sea, el tema de... Claro, yo empecé a escribir la historia de mi madre hace muchos años, ¿no? Era muy joven. Y yo creo que fue un poco como esa necesidad de saber más sobre ella, ¿no? Y era como la excusa perfecta también para preguntar mucho sobre ella a sus amigos, ¿no? Y tomé cafés con ellos y me contaron, ¿no? Intenté escribir eso y luego cuando... Se quedó en un cajón, ¿no? Y cuando realmente vino la cosa de voy a hacer... Voy a pensar que quiero que sea mi primera película, ¿no? Pensé que esto yo me costaba mucho de contar, ¿no? Porque yo no lo había vivido, no la conocía tanto, ¿no? Entonces decidí contar lo que yo sabía que era... O sea, como esos primeros meses después de su muerte que yo ya me acordaba un poco más, ¿no? Entonces, escribiendo el guión, un día alguien me dijo ya, pero es que no está muy presente la madre, ¿no? O sea, es muy fuerte porque estás como desaprovechando algo, ¿no? A través de esa ausencia podría estar más presente, ¿no? Entonces yo ahí dije, ostia, es verdad, ¿no? Entonces tuve como el momento más duro de todo el proceso del guión porque me di cuenta de que no me acordaba. O sea, de que no tenía recuerdos de mi madre, ¿no? Y de que, claro, esa frustración de que los recuerdos, si no los tienes, no puedes inventártelos, ¿no? O sea, existen o no existen. Entonces decidí... No puedes hacer los recuerdos de otros tuyos. Sí, eso sí, ¿no? Hay una película de Esperanza y Gloria de unos niños que recuerdan situaciones de la Segunda Guerra Mundial y realmente no han vivido. Sí. Han escuchado, han leído y los han hecho suyos. Sí, eso es posible. Bueno, yo lo que hice fue leer sus cartas. O sea, había amigos suyos que me habían dejado sus cartas. Las cartas tienen eso de esa escritura como más automática que te ayuda mucho a como casi a reconocer la voz de la persona, ¿no? Entonces me fui a los sitios donde había escrito estas cartas y filmé espacios vacíos, ¿no? Hice un corto que se llama Laguna, que era un proyecto casi personal, no lo hemos enseñado para nada, pero bueno, me fue bien como para entender cosas suyas, ¿no? Y luego pues empecé como a encontrar formas de ponerla en la película, ¿no? Como esa escena que decías de cuando imita a la madre, ¿no? Lo de la Virgen. La muñeca es una cosa como muy de ese pasado que acaba de dejar. Sí, claro. Que para ella es un presente muy fuerte. Sí, sí, es que reciente. Por eso actúa y hace las cosas que hace. Sí, sí, sí. Sí, claro, para mí... Por eso se aferra al coche, que no, que quiere irse, claro. Sí. Es que imagínate. Ella vive en un piso, en una ciudad, y de repente en el campo, allí, en un huerto. Claro, sí. Sí, no, en este sentido a mí me fue muy bien leer mucho sobre todo el proceso de adopción y qué es lo que entiende un niño de la muerte, ¿no? O sea, un niño de seis años. Me di cuenta que entienden que la muerte es irreversible, que es universal, ¿no? Aunque luego, pues claro, no saben gestionar sus emociones, ¿no? De ahí un poco el tema de llorar tarde, ¿no? Y luego también con el tema del proceso de adopción me fue muy bien leer porque me di cuenta que había como un patrón, ¿no? De un patrón, bueno, que pasaba a menudo, ¿no? O sea, al menos yo me sentí identificada, ¿no? De que el niño cuando llega a su nueva casa es como que se porta muy bien al principio, observa mucho, ¿no? Intenta como ver si puede confiar con esta nueva gente. Y cuando se da cuenta que sí que puede confiar es cuando empieza a probar los límites, ¿no? De alguna manera. Y cuando se pasa de la raya empiezan como a ponerle bien los límites es cuando la dinámica familiar puede empezar, ¿no? Y, bueno, pues esto me sirvió un poco para organizar mi material, ¿no? O sea, porque había como esa parte más de exploración del inicio, de sentirse como desconocida en este sitio, ¿no? Y luego de empezar a probar, o sea, es como que sale el niño más herido, enfadado, porque al final ella está enfadada, ¿no? No sabe muy bien por qué, pero la razón todos la sabemos, ¿no? Es que le acaba de pasar una cosa muy injusta y ella lo saca por aquí, ¿no? Entonces, pues eso, como no es capaz aún de entender sus emociones y de entender que todo lo que le pasa es por eso, ¿no? Pues sale por otros lados, ¿no? Porque ahora que estabas comentando eso me acordaba del Enfance de Pialat, que a François al niño le ocurre mucho eso. Sí. Y que realmente yo, o sea, a mí a Frida también al principio le cuesta sentirse querida. Sí. Ella allí en ese piso se sentía muy querida. Sí. Y su vida, o sea, me gusta mucho la película, la estructura, porque no hay flashback, no hay pasado. Pero el pasado está ahí todo el rato, está ahí. Está muy explicado. Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo puedes explicar? O sea, yo creo que es un gran acierto en la película. Sí. Porque si hubiéramos visto el pasado, o hubiéramos visto algo del pasado, yo creo que no hubiera tenido la misma fuerza. Porque es un presente hacia adelante, pero el pasado es como si lo arrastrase. Sí, a mí me gusta mucho, sobre todo cuando escribo el guión, que esté cargado de pasado. O sea, me parece una cosa como crucial, porque la vida es así, ¿no? Siempre estamos cargados de todas nuestras historias y se ven cada día, de alguna manera, unas cosas, ¿no? Entonces, me parece que es como un juego, ¿no? De alguna manera, hacer descubrir al espectador todo ese pasado, pero sin contarlo explícitamente, sino a través de detalles, ¿no? Y un poco, pues, esa era la idea, ¿no? Cuando fue... O sea, yo tenía claro que me costaba menos hablar de esto en primer momento con mi nueva familia que lo que pasó antes. Que no me acuerdo tanto, pero aparte me parecía como muy dramático y menos interesante, ¿no? O sea, el hecho de tener por un lado el duelo de la madre y por otro el tema de adaptarse a una nueva familia, me parecía que ahí había como dos temas muy interesantes, ¿no? Entonces, un poco esa fue la idea, ¿no? Y la verdad es que la película esa de Piala también es una película maravillosa. Sí, la vieron en la filmoteca hace poco. ¿Ah, sí? Sí, porque hicieron un ciclo de Piala. Ah, sí, es verdad, es verdad, me acuerdo, sí. Sí, 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 es verdad. No, a mí me parece una película brutal. De hecho, yo cuando la vi me flipó, porque aparte es que me... O sea, me sentía reconocida en muchas cosas, ¿no? Y también en... O sea, recuerdo ese momento cuando él llega a la casa donde se va a quedar un tiempo, ¿no? Y la explora, ¿no? Como hay esa panorámica que le va siguiendo, ¿no? Luego la relación que tiene con la abuela es maravillosa también. O sea, hay una ternura absoluta, ¿no? Entonces, sí que para mí esa película fue importante también. Ahora que hablabas del drama, o sea, la película está muy desdramatizada. Porque lo que cuentas es mucho drama, ¿eh? O sea, es terrible lo que cuentas. Pero no tienen la sensación esa nunca en la película. Pero está el drama. El drama está todo el rato, porque es muy complicado. Claro, yo siempre tuve claro que aunque el argumento fuera muy dramático, ¿no? Digamos que la peli tenía que ser un poco luminosa, ¿no? Porque un niño no deja de ser un niño, no deja de jugar, ¿no? Y yo no... Encima es verano, ¿no? Claro, encima es verano, ¿no? Sí. Entonces, yo no tenía solo un... O sea, solo un mal recuerdo de ese momento, ¿no? O sea, para mí era un momento de sobrevivir, de tirar hacia adelante, de luchar para encajar ahí. Pero también había, pues, buenos momentos, ¿no? Y incluso tener una hermana, ¿no? Era una cosa buena, a pesar de los sentimientos contradictorios y negativos que podía llevar también, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco el tono tenía que ser siempre este, ¿no? Y es muy fuerte, ¿no? Porque yo en el montaje sí me di cuenta de... Bueno, de la importancia que hubiera este drama detrás, ¿no? Porque es como lo que aguanta, que hay como una tensión constante hasta que llegas al final, ¿no? Un poco por eso, ¿no? Y que en el guión lo había trabajado mucho, pero bueno, cuando te das cuenta de un montaje que funciona, es muy fuerte, ¿no? Porque realmente es como un momento muy mágico. Yo me acuerdo la última versión del montaje que me emocioné realmente porque me di cuenta que sentía lo mismo que recordaba sentir en este momento, ¿no? Pues sí, fue muy bonito porque realmente era eso, ¿no? Que se va aguantando la tensión del drama, pero a la vez hay momentos que la niña está a gusto. Entonces te ríes y no sabes ni llorar, reír, no sé, la huida que tiene ella, que más que una huida, parece, no sé, parece como un juego porque se levanta la hermana, después se levantan los padres, no está, no aparece. Y cuando aparece ella, o sea, te ríes un montón, porque lo que suelta ella, o sea, es como, ay, pero esta niña, ay, esta niña, no. Bueno, es como su dignidad, claro, ella se ríen, ¿cómo no? No puede estar enfadado, por lo que suelta, ¿no? No puede estar enfadado. O sea, a mí, a mí me parece lo de la Yartigas, o sea, una cosa, o sea, ¿cómo encontráis esta niña y cómo interpreta de esa manera tan natural? Porque ya no había hecho nada, ni que tiene seis, siete años. Sí, tenía siete y cumplió ocho durante el rodaje. Es muy pequeña. Es muy pequeña, pero bueno, hicimos un casting muy largo, o sea, estuvimos mucho tiempo, como seis meses buscando a las niñas, ¿no? Para mí era muy importante que se parecieran a los personajes que había escrito, ¿no? Que la verdad es que yo no sé si parecían a mí y a mi hermana o no, porque no me acuerdo cómo éramos, ¿no? Luego me han dicho que sí, pero yo no estaba segura, ¿no? ¿Físicamente no se parecen? No, físicamente no. Bueno, la pequeña tiene un peinado un poco parecido al tú y yo cuando eras pequeña. Pero sí, no, pero no se parecen. De hecho, mi hermana tiene el pelo rizado y olis, o sea, están como al revés, ¿no? Y bueno, pero claro, a mí a veces por, o sea, la cosa así como visualmente del look que se parecieran las niñas a veces me impactaba, ¿no? Pero bueno, ahí tenía la directora de casting también para decirme, esta niña te gusta porque se parece a ti y ya, ¿no? O sea, que eso a veces era importante. Para mí el parecido físico no era importante. O sea, lo importante era que a nivel de personalidad sí se pareciera de alguna manera a lo que estaba escrito, ¿no? Porque creo que así un niño no tiene que crear un personaje, ¿no? O sea, que puede como ser el mismo y hay una base ahí desde la que puedes trabajar que es mucho más fácil, ¿no? Entonces a Laia le pasaba un poco esto, ¿no? Que se parecía un poquito al personaje y luego realmente había muy pocas niñas que fueran capaces de entrar en el juego de esta manera, ¿no? O sea, yo siempre pienso que es muy bonito que en francés y en inglés la palabra jugar y actuar es la misma. Y en español no, pero para los niños sí, ¿no? O sea, realmente ellos juegan y en el casting jugábamos y yo, pues había como cinco o seis niñas que realmente entraban hasta el final en ese juego y veías que se lo creían de una manera muy fuerte, ¿no? A veces incluso, por ejemplo, había un ejercicio muy revelador, ¿no? Que era hacer una llamada y veías como las que realmente se lo creían oían lo que estaba diciendo la otra persona, ¿no? Y claro, nosotras flipábamos, ¿no? Y de esas niñas pues había muy poquitas. Entonces, bueno, Laía fue una de ellas y fue una mezcla de eso, ¿no? De que se parecía al personaje, que entraba en el juego y que tenía un look que a mí me alucinaba, ¿no? O sea, era como que tiene esa parte como inocente, pero a la vez puede ser muy dura, es claro. Puede ser muy adulta, ¿no? Y tiene esa ambigüedad que yo cuando la vi me quedé como... O sea, me pareció que había algo muy interesante ahí, ¿no? Que fue la penúltima niña que vimos, entonces yo ya estaba un poco saturada, ¿no? Está bien de niña, vamos a ver todas las niñas del mundo. Sí. Y Bruna y David, a mí me parecen, madre mía, me parecen que han vivido toda la vida ahí. Sí. Bueno, claro... Yo a David ya la había visto en teatro y a Bruna la había visto en Incercaduría. Pero es que, no sé, Bruna vuelve a ser de madre, pero una madre completamente distinta. Sí, muy distinta. O sea, no tiene nada que ver, pero le da esa naturalidad. Sí. Tanto a los dos personajes. Bueno, claro, yo, o sea, con los adultos, yo estaba viviendo en Londres, entonces cuando llegué a hacer el casting yo no sabía, o sea, no tenía mucha idea de, digamos, el panorama de actores de aquí, ¿no? Entonces, vimos a casi todos los actores de esta edad, ¿no? Y a mí me parecía que tanto David y Bruna tenían como esa naturalidad como muy fuerte, ¿no? Y Bruna también es una actriz súper intuitiva, ¿no? Entonces, de alguna manera, también fue un casting muy intuitivo porque yo buscaba también actores que de alguna manera me recordaran a los personajes, ¿no? Y entonces con Bruna me pasó que había como algo muy familiar, ¿no? O sea, como que podía ser ahí salida de mi familia, ¿no? Y entonces... Ella me comentó que le recordaba a su madre, me dijo, Bruna. Que... Y Carla me dijo que me recordaba, que yo le recordaba a su madre. Sí, o sea, no sé decirte en qué, pero había algo, ¿no? Sí. Y con David de alguna manera lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, David habla mucho y el personaje no habla tanto, ¿no? Eso lo tuvimos que trabajar, ¿no? Luego hablaba mucho entre tomas y hasta, ¿no? Pero bueno, aparte de eso también, ¿no? Había algo ahí. Entonces, y luego, claro, pues para que hubiera esa intimidad entre ellos fue un proceso muy largo, ¿no? Estuvimos mucho tiempo que nos encontrábamos los fines de semana, por las tardes y tal, con las niñas, ¿no? Y básicamente pasábamos tiempo juntos, ¿no? O sea, hacíamos como cosas muy cotidianas de ir a comprar, dar un paseo, cocinar, ¿sabes? Y sobre todo hacíamos como improvisaciones de momentos previos al verano del 93, ¿no? Entonces con Laia trabajamos mucho, por ejemplo, el tema de que su madre estaba en el hospital, ¿no? Y hacíamos pues que salíamos a la calle y decíamos, vale, pues imagina que esta puerta es tu escuela, ¿no? Entonces ahora sales y te viene a buscar Lola porque tu madre está en el hospital y no puede venir a buscarte. Entonces se iban a merendar, iban a dar una vuelta, ¿no? Entonces era como ese tipo de improvisaciones, de pasar tiempo juntos pero siempre dentro del personaje y se iban creando pues estas intimidades y como esas memorias compartidas, ¿no? Lo soy yo, por ejemplo, a Laia le hice de madre, ¿no? Entonces yo fumaba mucho y le decía que estaba muy cansada y que no podía jugar con ella, ¿no? Entonces el día que llegó, que teníamos que rodar esta escena y pues yo le dije, ¿te acuerdas cuando yo hacía esto? Pues tienes que invitarme, ¿no? Y bueno, pues fue como ir creando estas memorias dentro del mundo de los personajes. Yo creo que si el niño se cree lo que está haciendo de alguna manera porque ya lo ha jugado antes, es más fácil que el espectador se lo crea también. Y un poco esa era la premisa. Y Carla, después de estos cinco meses que la película ha crecido tanto, sobre todo a nivel internacional, a nivel internacional se conoce, es una peli que se va a estrenar en Francia este mes. O sea, ¿con qué momento te quedas? ¿Qué momento es el que te ha llegado al alma? Has dicho, guau, Dios mío, ¿qué está pasando, no? A ver, lo de Berlín fue muy fuerte. O sea, lo de Berlín ya fue muy fuerte la presentación porque estábamos mucha gente del equipo, fue muy bonito, las niñas aún no se habían visto. Entonces yo ese momento lo voy a recordar toda mi vida. Pero lo del día de los premios fue surreal. O sea, yo estaba ahí, era como no vivir en la realidad. Y fue muy impactante. Y yo volví un poco del plan, no entiendo qué hemos hecho, porque estuvimos trabajando hasta el último día antes de irnos, entonces yo no había tenido tiempo de pensar cómo iba a reaccionar la gente. Entonces fue muy sorprendente. Lo de Málaga también fue muy fuerte. Y fue bonito también porque estaban mis padres que vinieron. Y luego yo creo que lo más intenso que he vivido últimamente ha sido el fin de semana del estreno. O sea, el viernes yo me hubiera quedado a dormir en cualquier cine. Porque es esa sensación de que la película se independiza, de repente, y tienes que dejarla. Y ya, ¿no? O sea, como que vas sola. Entonces, para mí era una sensación muy rara, ¿no? De empezar a recibir mensajes de gente que estaba yendo a verla, ¿no? Y pensar que yo ya no estaba ahí para contestar las preguntas, ¿no? Es un momento así de dejarla volar, ¿no? Y de repente, pues cuando tuvimos los números de la gente que la había ido a ver el sábado y el domingo, fue muy fuerte, ¿no? Y gente mandándome fotos de salas muy llenas. Entonces, es como esa sensación de... O sea, es muy bonito, ¿no? Y esa sensación a la vez de pensar es que realmente hemos hecho la película que yo quería hacer, ¿no? Y es muy fuerte que esté llegando casi sin querer de esa manera tan fuerte a la gente, ¿no? Yo creo que cuando haces algo de corazón y con esa naturalidad... Porque, o sea, la película nunca quiere ser más de lo que es. Junta eso y ya está. No hay nada más. O sea, no te voy a sacar algo al final, ¿no? Bueno, al final. Te lo contaremos. Después, cuando te apague la cámara, te preguntaré. Pero, o sea, una película que acaba... O sea, cuando el pase de prensa en Barcelona hubo un silencio. Casi todo el mundo se queda a ver todos los títulos. Sí. Y la gente sería muy emocionada. Sí, sí, sí. O sea, muy emocionada. O sea, yo me quedé como diciendo, guau, yo tengo que estar unos días sin ver ninguna película. O sea, porque tengo que pensar en lo que he visto. O sea, y a mí cuando me gusta mucho la película pienso en los errores de la película. Y en las buenas películas no hay errores. En las películas que me llenan el alma, que me afectan emocionalmente, no hay errores. Yo no les veo los errores. A ver, yo sí les veo los errores. Bueno, tú les miras muchísimo. Tú le miras la película entera. Claro, yo la podría volver a rodar casi, ¿no? Y pienso, cuando la veo, de hecho, hay cosas que rodaría muy distinto. Pero sí que es verdad que al final también cuando haces una película hay ciertas decisiones que son tan cruciales, ¿no? Como las localizaciones, los actores, el mundo que creas alrededor de eso, ¿no? Evidentemente el guión, ¿no? Que a veces en rodaje puedes tener tus dudas, puedes sufrir porque sufrimos, ¿no? Pero bueno, al final está ahí como todo, ¿no? La esencia de todo lo que has ido colocando. Y si estás alerta y filmas eso, ¿no? Pues luego te lo encuentras en montaje, ¿no? También. Entonces estaba ahí, ¿no? De alguna manera. O sea, a mí me sorprendió eso. A lo mejor no tenía como las imágenes que yo tenía en la cabeza, no las había rodado, ¿no? Pero sí que lo que tenía estaba contando la historia que quería, ¿no? Que eso era importante. A mí había un crítico en El País, Ángel Fernández Santos, que fue co-guionista de Espíritu de la Convena. Que decía que si de una buena película puedes sacar una secuencia y tiene fuerza, es que es buena la película. Ah, sí. Y yo creo que desde 1993 puedes sacar una secuencia y la peli tiene fuerza esa secuencia. Por ejemplo, hoy veía en el Facebook que hiciste un vídeo del sur. ¿Yo hice un vídeo del sur? Sí, del sur, creo. La secuencia. Ah. La secuencia de la comunión, del baile. Vale, sí, porque en fin, en curso nos preguntaron una secuencia que nos gustaba mucho, ¿no? Y a mí esa secuencia del sur me parece... Esa secuencia tiene una fuerza extraordinaria. Y es solamente un baile, no hay ningún diálogo. Es solo un travel y ya está. O sea, no hay nada más. Pero hay una ternura ahí en esa secuencia brutal. Sí, pero hay todo. Hay un amor hacia el padre, hacia la hija, hacia lo que es toda la película. Sí, 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 sí. Y después de tantas entrevistas, ¿no te han hecho la pregunta que querías que te hicieran? ¿Ha quedado alguna cuestión que dices, esto no me lo preguntan y yo creo que es importante, ¿no? ¿O no? No, me han ido preguntando todo lo que... Tampoco me había planteado que me preguntarían, ¿no? Pero me han ido preguntando todo lo que creo que está bien preguntar, ¿no? O sea, siempre pienso que para mí hay una cosa que trabajamos mucho en la película que a veces cuesta como encontrar la palabra, pero para mí es el tono, ¿no? O sea, el tono para mí es una cosa muy importante de reflexionar antes, durante, luego, siempre, ¿no? Porque a veces hay... O sea, es como una cosa que está por encima de todo, ¿no? Y a veces puede ser un plano, otro, pero mientras estés en el tono que buscabas, eso es lo importante, ¿no? Y precisamente, ¿no? Yo pensaba, la película tiene este tono naturalista que yo buscaba, ¿por qué? ¿Es mi historia o no? Y he estado pensando mucho, yo creo que no, ¿no? Realmente es porque desde la dirección... Porque hay una construcción. Claro, buscamos que realmente tuviera este tono y podría ser la misma historia con un tono absolutamente distinto, ¿no? Si hubiera rodado esta película que te contaba desde mi recuerdo... Más formalista, ¿no? Seguramente no tendría ese tono, ¿no? Entonces sí que es una reflexión que últimamente me he hecho, ¿no? De eso, ¿no? Que me han preguntado, es que tiene mucha verdad. Y pensé, ¿es porque es mi historia o no? Y creo que no, ¿no? Que realmente... No, además es que cambias hasta los nombres de los protagonistas. Sí. Es que es otra historia. Sí. Es que es otra historia. No, y que luego también cuando me pienso, me pongo a reflexionar eso, ¿no? De cuántas secuencias hay tal cual de mi vida. Hay muy pocas. O sea, hay como que tres o cuatro, ¿no? En toda la película, el resto son cosas construidas. Mi verano del 93 no tiene nada que ver con ese. O sea, de hecho yo ese verano, pues me fui ahí con mi tía. O sea, Lola en la película estuvo conmigo todo el verano. Mis abuelos estaban veraneando en el pueblo. O sea, realmente lo pasamos ahí todos juntos, ¿no? Digamos que Marga en la película, o sea, mi nueva madre no empezó a educarme este verano. O sea, eso le había tanta gente, ¿no? Entonces realmente fue un verano distinto al que es la película, ¿no? Que eso es lo interesante, ¿no? Sí. Bueno, yo tenía que, o sea, le busqué un marco temporal, ¿no? Para poder contar, o sea, para poder agarrar la historia por algún lado, ¿no? Si no es como que se te va. Sí, porque yo quiero hablar de esto, pero ¿cómo hablo, no? Todo esto. Claro. Tengo que construir una mentira que tenga verdad y que, bueno, hable de este sentimiento que padece esta niña o que siente esta niña. Sí. Lo que siente la niña está todo el rato en la película. Sí, eso lo trabajamos mucho, ¿no? El punto de vista en el centro de... Y la luz, la luz es maravillosa. Oye, Raka, yo ya lo conocía de Rebollo y Jonás, pero es maravillosa. Sí. La luz, la luz tiene un... Bueno, es que Santi ilumina de maravilla, la verdad. O sea, y realmente sí, o sea... Es como la luz de Feroz, de Manuel Gutiérrez Aragón, la tija de Escamilla. Tiene una luz, tiene un esplendor. Yo no la he visto, no la he visto. Ah, pues, hostia. Tengo que verla, ¿no? Sí, sí, sí. De Teoscamilla, que era el ayudante de Luis Cuadrado, cuando murió Luis, él se puso de operador. Y tiene esa belleza, la naturaleza es bella, o sea, y lo que ocurre es bello. Es un drama lo que cuenta. Claro. O el montaje, el montaje. ¿Por qué hay dos montadores en la película, por ejemplo? Porque es una pregunta que yo me hago. ¿El primero te gustó y cogiste otro? Bueno, empezamos a trabajar, ¿no? Y en realidad, o sea, yo a Ana la conocía de antes, ¿no? Lo que pasa es que por fechas ella no podía editar la peli, entonces siempre había como esa cosa con ella, ¿no? Entonces empezamos a editar la película con Didac. Yo estaba en un momento muy delicado porque también me costó un poco recuperarme del rodaje, ¿no? Del hecho de no tener exactamente lo que tenía en la cabeza. Entonces, bueno, pues sí, empezamos a trabajar en una dirección, Ana también lo había visto y tal, y terminé, o sea, terminamos editando con Ana, que ya nos conocíamos muy bien, ¿no? Y que compartimos muy, o sea, la misma sensibilidad, ¿no? Entonces fue muy fácil terminar el proceso con ahí. ¿Y Valérie Delpierre ha sido fundamental en este viaje? Bueno, claro, o sea, Valérie fue la primera de confiar en la película, ¿no? O sea, de hecho, ella dijo que quería producirla antes de leer nada, ¿no? Que yo pensaba, qué confianza, ya habíamos trabajado antes juntas, ¿no? Y yo creo que Valérie tiene mucho ojo, sobre todo, o sea, yo me acuerdo que ella decía, es que es una historia que puede llegar a mucha gente, ¿no? Y yo pensaba, pues, yo no sabía ni por qué lo decía, ¿no? Porque en realidad yo pensaba, pero esa es mi historia, ¿no? Es verdad que cuando la cuento hay mucha gente que se emociona, pero yo nunca me hubiera imaginado eso, ¿no? Y realmente, pues, mira luego, ¿sabes? Pero sí, Valérie tiene mucho criterio artístico, ¿no? Y eso es muy bueno. Y ahora para terminar, que ya llevamos un ratazo, si recuerdas qué película cambió tu mirada como espectadora cuando eras adolescente o empezabas a ver el cine, como que aparte de entretener, puede ser mucho más, mucho más, mucho más. Pues mira, no es una peli que luego me haya trascendido tantísimo, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando nos mostraron Código Desconocido de Michael Haneke, y era una de esas películas que nos enseñó esta profesora en bachillerato. Y yo la vi, me flipó formalmente, o sea, la primera escena que hay ese grupo de sordomudos comunicándose y tal. Entonces, vimos la película y ella nos preguntó, ¿no? Está hablando la película. Entonces, hablando, hablando, y llegamos a la conclusión de que estaba hablando de la incomunicación, ¿no? De alguna manera, pero que no era una cosa tan visible a primera vista, ¿no? O sea, había todas esas historias que a mí me entusiasmaban y estaban súper bien filmadas, ¿no? Entonces, para mí sí fue una película que me descubrió lo mucho que hay detrás de cualquier historia, ¿no? O sea, de la construcción, ¿no? Sí. Buscarme un placer hablar contigo. Igualmente. Que vaya muy bien. Muchas gracias. La vida primero y después de ese. Sí. Muchas gracias. Porque seguramente ya tendrás escrito otro guión, seguro. Escrito aún no, o sea, si es que esto ha sido un tren de alta velocidad, ¿sabes? Empecé y iba a escribir hace tres años, en realidad. O sea, que ha escrito muy rápido. Rodamos el verano pasado, estrenamos en febrero, ha sido como todo... Entonces, tengo ahí mis ideas. Lo que falta es tiempo. Sí, ahora, yo creo que cuando se vaya calmando todo esto. Sí, cuando se calme ya. Porque tengo muchas ganas, ¿no? De sentarme y empezar a escribir, pero bueno, hay que encontrar el pequeño oasis. Y sobre todo disfrutar, ¿no? De todo esto que ha ocurrido, ¿no? Sí. Sí, porque nunca sabes cuándo volver a pasar, ¿sabes? Entonces hay que aprovechar. Hombre, es bueno empezar bien, ¿no? Sí, eso seguro. Es seguro, sí. Pues muchas gracias, Carla. A ti. Un placer. Igualmente. Gracias.